Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Añil Estamos aquí en el monte plateado Bueno, sí, ¿no? Monte plateado, ruta no sé qué Sí, por ahí andamos Habréis visto, no sé si al final del episodio anterior lo habré puesto Al inicio de este, cómo vencía Vito y Letty Con un equipo que, bueno, al final venía a Gonfan, a Grisnar, al Krokodai, a no sé quién Vaya combatito, ¿eh? Vaya combatito también lo sigo Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar nosotros por esta ruta En la que, no sé ni dónde estamos Esto es ruta 23 Supongo que he atrapado ya a Pokémon aquí, ¿vale? El seguido ya lo hicimos, ¿vale? Pues en principio Tenemos que continuar por aquí, por la izquierda ¿Hacia dónde? No sé hacia dónde Voy a empezar a poner repelentes porque no tengo ganas de enfrentarme aquí a... A mucho Pokémon, ¿vale? Vale, ponte planteado Oh, me siga guapa, ¿eh? Me siga guapa Bueno, ¿por aquí qué puedo hacer? Porque cascada no tengo Por aquí sí le puedo subir Vale, hay objeto Un poco Con los remontes controlados Otro máximo Para la liga Por ahí se puede seguir Por aquella otra entrada de cueva Vamos a ir He atrapado el mundo No recuerdo No me suena haber atrapado a ninguno de estos No me suena haber atrapado a ninguno de estos Mira, vamos a combatir Ya lo veremos El mundo planteado Un lugar más inhóspito de canto ¿Poder completar su ascenso? Vale, vamos a verlo Aspirante Alberto Arakwani Arakwani Aguavixel ¿Puertas? ¿Tomaras? Tomaras Estamos en el nivel, ¿eh? Estamos en el nivel de... De entrenadores De entrenadores Vale, el electrocañón falló Vale Gracias Gracias Adiós Gracias y adiós Gracias y adiós Adiós Vale, mira Habría entrado duro eso, ¿eh? Habría entrado duro Ok Por aquí no podemos avanzar Por aquí sí Otro salido Bueno, esto que va a ser laberíntico Tiene pinta De que la entrada de cueva que hay ahí abajo No sé No voy a entrar ahí Porque probablemente son objetos Una sala con un objeto Efectivamente Una sala con un objeto Que es una mega piedra Mega piedra de qué No, no sé Tiranita Tiranita No digo porque he visto a la árbitra ahí Oye, he visto que aparecía la árbitra Lo que podía aparecer la árbitra salvaje Y he visto todas Tiranita Tiranita como podría haber sido también Meta Pero no sé Que estaba por ahí Meta Vale Pues Si aquí me sale ahora un lárbitra Podríamos tener a un mega Tiranita Y de hecho ahí viene Lárbitra Vale Vale Yo creo que no he atrapado aquí Mira, si he atrapado aquí Vale, bueno, voy a atrapar Lárbitra Lárbitra Lárbitra, lárbitra, lárbitra No tengo en ningún lado caso O así Pensaba que no hay de otras ¡Pof! Golpe crítico Voy a sacar al troll y a ver si me voy a volumen Me va a hacer ahora una roca filada que se me va a fallar Yo voy a intentar dormir Voy a intentar dormir ¿Qué le pasaste la roca? No voy a contar como muerte que me mande un lárbitra a salvarte Bueno, ¿te robas? No, no se me va a dar Ya lo visto es físico Vale, eso no me ha aguantado Se duerme Y ahora ya ha dormido en amarillo Ya aquí sí Aquí ya Aquí ya sí Aquí ya sí Ok, chicos Lárbitra ha atrapado Buena captura, ¿eh? Buena captura Esta era Mega Tiranitar Me gusta Voy a aprovechar para curar Por cierto, tengo ya cuatro curaciones del vial Así que podemos gastar sin problema ¿Esto que sigue siendo? ¿Monte plateado o eso? Esto sigue siendo monte plateado pero otra zona ¿Quiere decir que yo ya he capturado un monte plateado? Probablemente sí Pero bueno, he capturado otro en cueva de monte plateado Y ya está No va a ir más o menos A ver, ¿hay que llevar a salida? Bueno Todo el mío de nuevo Con el nuevo No, no, no quiero esto Por aquí hay entrenadores Si hay entrenadores es el camino principal Así que antes de seguir por aquí No creo yo que es el camino principal Antes de ir por ahí Vamos a mirar Aquí hay un objeto Es una luzbol Es objeto ya a estas alturas Hay un objeto aquí Por aquí podemos dar la vuelta Para ir Para llegar a otra parte de la cueva Ah, la cual conecta por el inicio Vale, ¿sabes? Vale, pues ya lo hemos visto todo Tenemos que ir por donde estaba la entrenadora esa Así que nos vamos directos Y irisimos para allá El equipo probablemente lo tenga que cambiar Bueno, esto de llevar cuatro curados voladores No creo yo que es algo más adentro Ya ajustaremos un poco el equipo En función del alto mando Este lugar es solo para los más fuertes Comprobemos su fuerza Con un combate apasionante ¡Juego! ¡Vamos al lío! Aspirante, vea, te deshace Un Clefeyball Y yo tengo que amenaza Para evitar la vida Buah, ha enamorado a Aerobank Bruma explosiva ¿Qué? ¿Explosiva? No sé ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Golpea, me alegro! Gracias por participar Por aquí es al 70 No sé a qué nivel es estar en la liga, eh Pero no debe ser bajo Por aquí es lo que hemos visto antes Que no podía pasar Porque era un resalto desde el otro lado Y ahora sí podemos seguir nosotros por ahí Las escaleras por allí Las escaleras por allá No sé, es bastante... Bastante abierto esto Tirando vueltas en círculo Pero objetos de momento no eran No eran objetos Así que voy a ir a la parte de arriba Que es esta de aquí A ver... Vale, pues el camino es este Así que por aquí llegamos No, pues ahora no queremos ir a Aerodactyl Vamos a poner de primeras a Dragon Ahí... Dragon ahí, por qué no El tramo se complica a partir de aquí Pero no tengo ninguna lección Que darle a alguien que haya llegado tan lejos Hombre, tampoco es que el camino hasta aquí Me haya parecido fácil, eh ¡Seis metros! ¡Uf! ¿Tiene algo del tipo de hielo? ¡Claro! ¡Y de bomba! Yo te voy a meter un avance a Dragon Y te voy a meter un avance a Dragon La de vida... Es un golpe crítico Que empezamos a hacer un ataque Con agarra a Dragon y fuera Está potenciado el ataque de Dragon A ver... Le tengo que aguantar un golpe No he gritado ni a la mitad de la vida Pues este es bueno Por qué, porque como él lo tiene más opción A Dragon Puede ser que lo mate Lo va a dejar a un pez A un pez A un pez Me ha confundido, paso Paso de que me largo Una atrás Y... A 3 pez se lo había dejado ¿Soy más rápido? Este señor ha venido a tocar a mí La huevo Me ha venido a tocar a mí muchísimos huevos Pero... 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 Una barbaridad Quiero mirar... Voy a mirar el 7 movimiento de Lapras Porque le cambié el 7 movimiento Para el... Como el Vito este que tuvimos Con el Vito y Vito Vito y Vito Vito y Vito Vito y Vito Sí, Vito y Vito Vito y Vito y Vito Vito y Vito y Vito. Y lo había dado a protegerlo Por aquí marcho Y el otro... A ver por donde llego Hay otro combate ahí, otra salida Espera, 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 pensaba que Joder, por aquí no es Esto es... Es una tocada de huevos importante Voy a curar al equipo Curar Cura y ponga aerobactil de primeras No lo digo con pedidos ¡Hola! Gracias, adiós No voy a poner repelentes Si no, parece un montón de bajas ¿No es por aquí? No se sube Ah, ¿hasta aquí llego? ¿Qué? Pero me está viniendo a combatir desde... Desde la zona de arriba Este tío está en un nivel superior Hasta yo no me lo esperaba Hasta yo no me lo esperaba para nada No sé Una escuta Vamos a comer otro aquí, por ejemplo Garantoña A ver Vamos con Tajo Aéreo A ver si lo hacemos retroceder No me he terminado ahí Impacto necesita un turno de recuperación ¿Soy más rápido? Estoy haciendo rápido Espérate que es que igual me estoy confundido yo No estoy lo más rápido en el turno No he golpeado yo antes de que me hiciese el que ha impactado Sí, ¿verdad? Estoy yo perdiendo la cabeza ¿Por qué no estoy haciendo eso? ¿O yo he sido más rápido Cuando me ha hecho el que ha impactado Y no hago ser más rápido él Porque nosotros tenemos la misma velocidad A lo mejor la casualidad Que tenemos la misma velocidad No, no, no Sol Zulfa de Steelix Chao No sé qué ha pasado con esto Igual es que estoy yo aquí pasando esto rápido Y no me he dado cuenta No sé Mira, ahí hay dos salidas para entrar a por el tío este Bueno, que no hace falta entrar a por el tío este Porque ya lo he intentado a él desde el piso abajo Y para llegar al otro lado Para llegar a por ese objeto que hay ahí Sí, no tenemos forma de llegar No tenemos forma de llegar ¿Dónde te salís por aquí? Hombre, aquí estaba claro de ahí algo Vamos a seguir Mira, por aquí hay una entrada Y esto nos lleva Bueno, lo primero nos lleva a un Snizzle De acuerdo, vamos a huir Me llevo esto MT-100, cometa Draco No me entusiasma Vale, y ahora Sí, ahora sí debería ponernos No puedo abrir la alta No me he metado una buena tarde Y no vamos Muy bien Y ahora sí podemos ponernos por aquí Y esto nos deja en otra salida Que de hecho tengo que tomar eso Porque si no El enemigo también está Para entrar Por eso Vamos a otra de lente Y ahora vinimos otra Y esta es la que nos lleva al Señor Hasta el que no hay falta Así ¿Aquí solo está ese Señor? Sí Y por ahí Espera, por ahí Antes de seguir El camino Por ahí hay para hacer Tres parrocas Para mí ven para abajo Ya ha pasado Muy bien Ya veremos Que la podemos utilizar Subimos Y ahora también puedo subir Y seguir subiendo Especial X2 Puedo subir subiendo Aparte de coger el otro camino Puedo subir subiendo por aquí Puedo subir subiendo por ahí Pero no es por ahí Porque ahí se corta el camino Esto es una broma Esto es actúa de la vida Para que adquiera Además no No tiene mucho ratio Están fallando mucho No es lo que vamos Pues supongo que el ratio Tengo la de la ratio original Pero se habría cambiado para todo Y espérate Aquí abajo Voy a ir a la chave Aquí lo que voy a hacer Es meterme por En la cueva Y ¿Qué hace? Esto Eso no es nada O si era lo que hemos jugado antes Y ahora esto se divide En tres caminos Este de la izquierda del todo No es Este de la izquierda del todo Está muy claro En el medio Bueno, en el medio Eso que yo Prefiero Prefiero el rayo Y a lo llevar En el centro Hemos dicho que se te lleva la curva Que se te lleva Una roca Que tendrá Una de la curva No, no es No, pero Algo más Último De manera Los goles son objetos Tío Los objetos que pueden comprar En el medio ¿A qué? Dame un revivir máximo Que yo no estoy utilizando Los revivir máximo aquí No creo No creo Sí, en algún momento Los he utilizado Dame eso Que no lo puedo comprar Dame un Ete Pero no me des una de la curva Hay combate Hay combate Hay combate Charizard Vamos a Charizard un poquito Venga, Charizard un poquito He luchado tanto como he podido Pero el frío y el cansancio Empiezan a hacerme ya Aunque así haré un último esfuerzo Pues vale El aspirante es Valdés Lucario Buenas tardes Soy Charizard Voy a mediar a funcionar Tengo las lanzallamas Primero sin problemas Venga La atrás tiene 6 Vale, no me quita mucho He quitado la mitad de la vida El residuo Por más A ver, gol No olvidéis de sacero Venga, me muestra ya No me gusta El rayo le quita Pero no Vale, me voy a hacer Placha corporal Probablemente otra vez Está ahí para el lío Vamos a meter la cedilla Vamos a meter la cedilla No, no ¡Hostia! Golpe crítico De verdad Qué peseo Yo le hice Tema crítico Si no Quema crítico Quema crítico Quema crítico Se le va a... La cosa jodida La cosa jodida Quema Quien gane más rápido que la pras Me mata Bueno, pues no lo que me haga Otra opción Pues puede ser Storlax 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 tiene buena Storlax Storlax Y Storlax Y Storlax Y Storlax Y Storlax Y Storlax Y Storlax está afuera Me recupero además Un poco de estos ¿No? No, no recupero Porque se ha acabado Pumando Pero da igual Hemos ganado A ver, hay una entrada de cueva Ojo, esta subida es muy larga Esto es al final Esto es al final Déjame la hora de la cueva Igual, igual, igual No, no era la entrada O eso Igual es Igual es a lo secundario No, no, no Vale Vamos a poner el turbo Y vamos a subir otra vez aquí Porque eso parece como Una zona que está cerrada Parece como que este tío Está tapando esto Miseta Esto para cambiar la habilidad Que este tío no parece que vaya a combatir Alto Siento bloquearte el acceso A la cima del monte plateado Pero en este momento Aún no llega Buscando el camino Para avanzar Eso es el combate final Vale, vale, vale Eso es la cima del monte plateado Ahí es donde Pues a los juegos originales Está rojo Pero bueno Este monte plateado Es diferente Ya lo he dicho Pero ahí es donde Los juegos originales Está rojo Y en este pues Está nada así Dragona de primeras Pues dragona de primeras Llevo el equipo así medio tocado Pero Oye Así vemos un poquito A dragona y a otros No A snorlax conmigo Raypiria Ahora Está remoto Quita de vida por Romeo Me va a meter una roca filada Que Me da otra roca filada Otra vez Problemas Problemas Podrías fallar Si me da la roca filada Me mata No contaba con que el terremoto Era para ser más rápido ¿No? Bueno Clapras con fritur Ha entrado aquí Facilísimo Sirfetch Juego un tipo de lucha Es más rápido el Chariza Sí Lo mata Chariza Un golpe no creo No sacrifican al Chariza Igual hay que sacrificarlo ¿Vale? Para no No lo voy a matar de uno Sí Lo voy a matar de uno Sí 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 No lo voy a matar Y el último es Siftry Siftry no es un problema Siftry es débil Por cuatro al bicho Pero no te lo hagas De igual De igual Me ha evolucionado De igual De velocidad No sé cómo vamos a ir Eso va rápido Es el Siftry ¿Verdad? Y si es más rápido Es el Siftry Ok Cuando se llama De esa categoría Uno se siente bien Aunque pierda Pues no me tuve Ya la salida Vamos a curar ¿No? No se ha ido Ok ¿Por qué se puede bajar? No sé De hecho Por ahí se puede bajar Y no se pasa Está guapo Esto como Como último evento No te traería Una superjueva ¿No? Está moviendo Con este mundo plateado A l'extension Ruta 25 Esto es Ruta 9 ¿No? No ponello Ruta 9 Ruta 6 Aquí hay hierba alta Supongo que aquí delante habrá más Aquí delante habrá más No sale nada No voy a forzar el encuentro ¿Pero el botón de ruta? Prosmo Hombre, pudiendo salir un magos guay A mí prosmo no me entusiasma Dos cariño, ¿eh? No tengo cariño, prosmo, pero... Bueno, no me entusiasma Voy a tratarlo Pero no me entusiasma No sé si estamos en ruta nada Yo supongo que sí, ¿no? Después de haber atravesado todo el mundo plateado No, no tiene sentido que esta ruta sea la misma que la anterior Graniza y se va a quedar Y... Y... Camino que se divide Vale, digo yo que en esa roca hay algo Vamos a suponer que en esa roca hay algo Me acuerdo en mi primera sagrada estilo, por ejemplo Puta de hielo parece, ¿no? No sé si... No sé si los entrenadores ya van a un poco de hielo Muy rápido me he metido de aquí Me he pasado por ir corriendo Oh La Liga Pokémon Salsa y Ponenta ante nosotros Con una cima impracticable rodeada de... Uy, impracticable es con M Impracticable M antes de T Nunca pensé que lo lograría, Rojo Sin embargo, aquí estoy al final en todas las cosas ¿Y qué de ti? ¿Qué emociones te recorren en este mismo momento? ¿Emoción? ¿Inseguridad? ¿Serenidad? No dejo de pensar en todas las personas que hemos conocido por el camino Entrenadores de todo tipo Líderes de gimnasio Investigadores Todos ellos asomenon a los Pokémon de alguna forma distinta Incluso los miembros de Team Rocket tenían lazos de compañerismo con sus Pokémon Nosotros solo elegimos la vía del aspirante Pero hay todo un mundo de posibilidades de vivir la vida junto a tus compañeros Es por eso que voy a combatir contigo por última vez aquí y ahora, Rojo Muéstrame lo que tienes que decir Chicos, combate final contra Hoja 6 Pokémon Es el combate final contra Hoja Hoja tenía Venusaur, ¿verdad? Tiene Venusaur Primera parte de tener la Venusaur Tenía un Primic Anisle No recuerdo, vale Esto lo sabía Sí, bien Sí, sabía que lo primero era Anisle Tiramos como uno Tiramos como uno Vamos, Pajaro ¿Te lo cargo de una? ¿Te de Anizo no golpea? Joder Vale, ¿sabos van a ir a Genoptoul? Sí ¿No me tengo una fuerza? Sí Solpe crítico Sí, crítico Crítico también Vale, el Dabati va a bajar sus defensas Hay que tenerlo en cuenta ahora por si caminamos ¡Lario! Podría perfectamente dejar a Colarty en el combate Pero vamos a aprovechar que ha bajado la defensa para sacar a la presa Vale, tiramos el Sur Vite Cuidado, ¿ves Neutro? Me va a pegar una hostia Me va a pegar una hostia Me va a pegar una hostia ¡Mátalo! Está a mitad de vida Vale Claro, ha pegado una hostia tremenda por la mitad de Ineo Ha recibido Daño de retroceso Y el Sur Lo remata Vuelve a Anisle Para el combate ¿Puedo volver a ir con el Dabati? Perfectamente Cambiado otra vez No, esta vez no cambiado Dos peces Restaurar todo Restaurar todo Restaurar todo No, no veo Vale, eso es más rápido No tiene ataque de prioridad, ¿verdad? Pero lo habría hecho Habría hecho No tiene ataque de prioridad Hostia, es que la avalancha puede golpear cuando está volando ¿Soy yo o la avalancha puede golpear cuando está volando? Creo que sí, ¿eh? Creo que ya ha fallado la avalancha Creo que la avalancha no ha fallado porque está volando Ha fallado porque no tiene que irme a ser cuchillo Bueno, bueno Hemos aguantado Para ¡SISOR! 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 Vale, entonces vamos a ver Vamos a comer un lanzallamas ¡Venga, SISOR! Sí, será pegadero Vale, SISOR, nos vamos a mandar Eh... ¡Uf! ¡Ah! ¡Mando Focus! ¡Hostia, pero lo voy a dar! ¡Oh! Vale, vale, vale Nos ahorramos un poco ¡Snorlax! ¿Tenemos que puede ser una otra tercera? ¿Tenemos una otra tercera? ¿Podemos hacer un dolo a la Snorlax? ¡Uso que la Dragonite! Dragonite Tengo una vez por lucha Bueno, sí, la otra tercera de Charizard Pero una tercera de precisión no me termina de gustar Eh... Creo que Snorlax puede tener mentisca No va a tener mentisca, ¿no? Tengo una defensa especial Eh... Me he equivocado Tendría que haber hecho... De hecho, pensaba que me había dado al lanzo de dragón Tengo una defensa de dragón Golpe crítico Golpe crítico y me paraliza Y me ha quitado... Eh... Menos de la mitad Por poco, pero me ha quitado menos de la mitad Lo mato Me la mato o no Eh... Aguanto, quiero decir un golpe Por el caso de la Tauce daño Ahora sí, sí, sí ¡Uf! ¡Ciderito! Y ahora sí Último Pokémon es Venusaur O sea, no lo que está a punto de suceder Es el resultado del vínculo que he forjado con mis Pokémon Va a evolucionar, pero yo que no me voy a echar y salí Y aquí hay que dar a hacer ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué guapo? ¡Qué venena! ¡A ver, a ver, a ver! Bueno, que muchas gracias, pero... ¡Cuidado! Espérate con el venenito con tu venenito Si hubiese vuelto a curar Igual me la dio Si hubiese vuelto a curar y igual me la dio Ahí está, vencemos a Mega Venusaur Vencemos a Hoja Buen combate, eh Buen combate Eso es todo lo que tenía que decirte Venemos por ahora Muy bien En base a todo lo que he aprendido he podido tomar una decisión La Liga Pokémon va a tener que esperar esta vez El camino debe llevarme a tierra y alejarnos O que pueda conocer a más entrenadores y más Pokémon Espera a otros regiones en busca de experiencias que me hagan más Esta vez Algún día Pero por supuesto No hubiera hasta haber visto cómo se va a fluir aquí contra la Liga Uno de los dos tiene que convertirse en campeón, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si sea ahora mismo? Ya que no puedo ofrecerte un reto malo en un combate Dejadme apoyarte en nuestros hermanos Bueno, chapitas Pero señores Con esto Hemos vencido a Hoja Combate duro, eh Combate duro, eh He dejado a un boss Pokémon sin utilizar En todos mis smartphones Pero Combate duro En este momento se han dejado de ver Eh Y eso Hasta aquí Hasta aquí el combate Contra Hoja Y hasta aquí creo que el camino de la Liga Pokémon Porque es donde ya Delante de esto está Pero eso lo veremos en el siguiente episodio Esto es todo aquí Nos vemos En la próxima Adiós Game over